Tras la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, se abre una nueva etapa comercial para las empresas españolas que encontrarán en este mercado nuevas y mejores oportunidades. Así se ha puesto de manifiesto durante la jornada oportunidades de negocio en Canadá celebradas el lunes en Madrid. La implementación del tratado ha eliminado en un 96% los aranceles, por tanto incrementa la competitividad de cualquier empresa europea que quiera vender productos en Canadá. Lo mismo que los canadenses lo tienen aquí en Europa. Se abre el mercado de las licitaciones internacionales, cualquier empresa española puede participar en una licitación ya sea federal, provincial o municipal y eso es muy importante porque algunas de las licitaciones más importantes se producen a nivel provincial y también se da la posibilidad de reconocer las titulaciones universitarias de ambos territorios. Esto es algo que no es inmediato pero se genera el escenario para que eso en el futuro se produzca. Las ventajas del acuerdo abre posibilidades de negocio en distintos sectores. Canadá es líder en temas de tecnologías limpias, en inteligencia artificial, sector automoción, pero también es un país que por sus links culturales con Europa necesita y está deseando consumir más productos europeos. Entonces desde el punto de vista agroalimentario o las frutas, las hortalizas están teniendo muchísimo éxito en Canadá y en el otro lado pues Canadá está exportando muchísimos productos de aviación, tecnología del espacio, proteínas, toda la alimentación, alimentos del futuro es algo que se está desarrollando y se está vendiendo con mucho éxito en Europa. El CETA contempla el reconocimiento de 143 denominaciones de origen, 27 de ellas españolas. Durante el encuentro también se han analizado los aspectos más relevantes del tratado en cuanto a marcas y patentes. Específicamente el tema de marcas no se incluía en el tratado pero se ha regulado posteriormente con una ley específica que entra en vigor ahora en junio de 2019 con lo cual el resultado va a ser el mismo que la entrada en vigor de este tratado ha hecho que para las empresas españolas que quieran dirigirse allá vayan a tener el reconocimiento de los nuevos tratados internacionales que por un lado facilitan la extensión de tus patentes, tus marcas, tus diseños, sin tener que pasar por la oficina directa de marcas y patentes de Canadá que eso encarecía los proyectos y sobre todo van a armonizar todas las normas que ellos tenían distintas que eran muchas por ejemplo los plazos de renovación de las marcas o la no existencia de la misma clasificación internacional de marcas que hacía que generase costes y problemática adicional entonces al resolverse todo eso pues lógicamente además hay mucha sinergia en cuanto a tecnologías, productos yo creo que es una buena oportunidad para las empresas españolas. Durante la jornada organizada por la Embajada de Canadá en España con la colaboración de CaixaBank, PONX IP y ESADE también se ha puesto en valor la oportunidad que Canadá representa como plataforma de negocios para abordar el mercado norteamericano en general.